El Tribunal de la Defensa Civil de Cuba anunció la entrada en fase informativa para todas las provincias debido a la amenaza de intensas lluvias y la posible formación de un ciclón tropical. Inicialmente, las provincias orientales fueron las primeras en ser declaradas en esta fase. El Instituto de Meteorología reportó precipitaciones de 40 a 60 milímetros en algunas localidades y la vigilancia se mantiene sobre la depresión tropical número 18 que podría impactar la isla en los próximos días. Por el occidente del país. El laborador de Cubanet, que ha vivido con fibrosis quística pulmonar desde los 11 años, denuncia la asistencia médica necesaria para atender a su hijo gravemente enfermo. Ahora estamos llamando por ahí a ver a qué lugar nos resuelven el antibiótico para poner suelo en la capital. Esta es la Cuba linda que tiene el presidente degenerado de este país, con una madre que está desesperada, con un hijo en una cama tirado. Y sabiendo el mundo, que sepa el mundo, que es una fibrosis quística. Y arrestan a dos niños que fueron sorprendidos intentando forzar la puerta de un apartamento en el edificio del distrito José Martí en Santiago de Cuba. Según el periodista independiente Giovanni Mayeta, los vecinos escucharon el ruido y alertaron a la policía que se llevó a los menores para investigar el intento de robo. Testigos indican que uno de los niños recibió instrucciones de otro que recientemente salió de prisión. Los dos menores fueron trasladados a la estación de policía. La escasez en Cuba lleva a ciudadanos a recoger alimentos del suelo. Como vemos en Santiago de Cuba, varias personas fueron vistas recogiendo el puré de tomate derramado en la céntrica calle Yarayo, usando sus manos para almacenar líquido en bolsas. Increíble. También imágenes publicadas por el periodista Giovanni Mayeta en Santiago de Cuba muestra a otro grupo de personas que recogen yuca en plena calle. Este tipo de incidentes se ha vuelto común, reflejando el aumento de la escasez en el país, donde los ciudadanos también han recogido leche en polvo en situaciones similares. La lancha de regla, la icónica lancha de regla que transporta pasajeros desde Regla hacia La Habana Vieja, se quedó sin combustible en medio de la bahía de La Habana. A la deriva, la embarcación encayó lejos de su destino en el muelle de luz, con personas a bordo. Vean ustedes. La lancha se fue a la deriva porque se quedó sin combustible, aquí es donde normalmente ella para. Ahí. Se quedó a la deriva y ahora vamos a ir contra, que choca, vamos a poner pausa, pero... Pero si se gira. Por gusto, encayó ahí, ahí no puede salir nadie, todo el mundo embarcado. No tiene petróleo la lancha. Desde el maleconazo no le ponen nada más que un poquito de gasolina para que haga el trayecto una o dos veces. Y por supuesto hay que resolver, alguna que se roban, fallan los cálculos. Señores, el régimen cubano aumenta los valores referenciales de vivienda para impuestos. El Ministerio de Finanzas y Precios anunció la medida que se utiliza para calcular impuestos relacionados con la compra-venta de vivienda. La norma será efectiva a partir del 15 de noviembre y busca corregir indisciplinas fiscales, dicen, y aumentar ingresos al Estado. La resolución establece modificaciones al impuesto sobre transmisión de bienes y herencias y al de ingresos personales eventuales. La tequilla Guarina, ubicada en La Habana, ha sufrido un grave deterioro desde la llegada del régimen comunista. Este icónico lugar, que alguna vez simbolizó la prosperidad capitalista, ahora se encuentra en ruina. Durante la década de 1950, los carritos de helado de la Guarina representaban modernidad y eficiencia. Sin embargo, con el ascenso del comunismo, la calidad y disponibilidad de sus productos disminuyeron, marcando el inicio de su declive terrible. Hacemos otra pausa. Al volver a solo horas de que comiencen las elecciones presidenciales, Miami Day está haciendo historia con un récord en votación anticipada. Además, protestas estallan durante visita de Pedro Sánchez y los reyes de España a zonas inundadas. Las imágenes al regresar de la pausa aquí en Los Implicados de Mega TV, el canal donde se decide la política.